¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper re que te bien. Bueno, ¿qué os traigo yo con estas pintas? Esta celpa molona que me acabo de recoger el pelo, esta cara lavada, estamos en el baño. ¿Qué os traigo? Pues una rutina de hidratación porque me acabo de lavar la piel muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacernos pues ya la sesión de hidratación, de relajación, con masaje incluido. Y primero, antes de nada, quiero deciros si conocéis esta piedrita de aquí, la famosa piedra Guasha, yo creo que la conocemos ya todos. Es una piedra con una forma especial y con unos aristas pensados para dar masaje en la piel de forma manual. Y va ayudando mucho a que la piel esté más tersa, a drenar un poquito retenciones de líquido o zona un poquito más inflamada. Es bueno masajear siempre con una cremita o aceite base que nos permita que esta piedra vaya deslizándose bien y favorecer ese masaje. Además de que es bueno ya de por sí para la piel hacer esto, además que es muy gustoso. Bueno, pues ¿qué os parece si os digo que tenemos la versión de esta piedrita, pero en vez de manual, masajeadora eléctrica? Os la enseño ahora mismito por aquí. La tengo gracias a Amlan, muchísimas gracias a la marca porque me la ha hecho llegar desde Mirabía. Os dejaré el enlace por aquí abajo, os dejo además la cajita por aquí. ¿Veis? Es el Washer, vamos por aquí lo pone. Hot Cool Washer Beauty Device. Y es que es una herramienta vibradora, ahora vais a ver cómo funciona, pero es que además tiene el extra de que tiene un chute de frío o un chute de calor, además de la vibración, para dependiendo pues lo que queramos, ¿no? Y además va acompañada de unas luces que también hace, pues ya sabéis que cada luz tenía también su propio beneficio, ¿no? Para la piel. Y aquí además estas luces están asociadas a la temperatura. Ahora os cuento más porque tengo por aquí el librito y ya he estado mirando todo. Y bueno, pues os cuento un poquito. Viene tal que así, os la enseño a la de ya. Viene con su cargador, importante su cargador, y ya lo pones tú en el enchufe que tú tengas, así con tipo USB. Y lo primero que te dice importante es que lo cargues, ¿vale? Aunque tú lo enciendas y eso ya vaya funcionando, pero lo suyo es cargarlo al tope para que ya esté en funcionamiento a su 100%. Viene así presentado, me parece una herramienta súper como de lujo, no sé, me encanta. Y de precio se quedaba muy bien, muy bien, ahora está rebajado. Lo abrimos por aquí. Y aquí está la piedra Washer, ¿no? Con esta formita, así que se va acomodando a la cara, pero esta es eléctrica totalmente. Por aquí tiene su sistema de ventilación, porque como digo, lo guay de esto es que tiene temperatura, y por aquí los botoncitos de encendido-apagado, luces, frío, calor, todo. Y esto ya es un metal que recoge muy bien las temperaturas, tanto el calor como el frío. Yo es que ya he probado, ¿vale? Las luces, las temperaturas, y cuando pones el calor se calienta muy rapidito, el frío lo mismo, se queda helada. Yo ahora mismo voy a utilizar la fría, porque yo, para ponerme esto caliente en la cara, tiene que ser ya diciembre, enero, que me apetecerá. Y en esa época sí. O si en vuestra zona ya hace fresquito, pues lo más probable es que la parte caliente, la versión caliente del producto, os guste más, ¿vale? Porque siempre el calor da como más relajación, ¿no? Pero yo ahora voy a utilizar el frío para que veáis. ¿Qué más cuento? Es muy intuitivo de utilizar. Mirad, esto ni se lo había quitado, ¿vale? Por aquí. Satisfacción máxima. Nada, pero esto no es nada, ¿eh? Esto es que se me había olvidado quitarlo, pero que esto no es ningún botón ni nada, pero por aquí, pues va ventilando todo, ¿vale? Tiene su agujerito, está todo pensado. Vamos, estupendamente. Además se tapa, lo puede transportar. Genial. Y es importante deciros que por aquí tengo las instrucciones, si lo adquirís no vais a tener problemas. Ya os digo, además muy intuitivo con los dos botoncitos que tiene, vais probando y ya está. Pero bueno, lo suyo es leerlo. Os va a venir todo por aquí muy bien explicado. Y deciros que yo lo he estado utilizando estos días y para lo que lo voy a utilizar ahora es para la cara, pero que también sirve para el cuerpo, ¿vale? Te dice cómo utilizarlo incluso en las piernas, en los brazos. Bueno, bueno, aquí tenéis los dibujitos, ¿vale? Incluso si alguien nos da un masajito así por la espalda, pues ideal de la vida, porque es para todo, ¿vale? Lo que pasa es que precisamente para la zona facial a mí es para lo que lo he utilizado y para lo que más me gusta, ¿no? Vale, pues lo primero es eso, activar la carga y ahora os quería hablar un poquito de lo de las luces, ¿vale? Tiene tres modos y en esta ocasión las luces más para que asocie a la temperatura. La luz roja va con el calor. Y todas las combinaciones sirven para tónicos, lociones, geles, serums, para toda la parte de hidratación. Y te vas masajeando. Esto tiene su propia forma de masajear, como siempre os digo, ¿vale? Normalmente te indica que sean los movimientos hacia arriba. Yo después siempre os digo que me dejo guiar como por mi placer personal, porque yo sé que para esto habrá una técnica, concretamente podéis buscar vídeos, ¿vale? Que os den exactamente las pautas de masajes por cada zona. Yo por intuición eso, siempre lo hago hacia arriba, el cuello también, así hacia arriba. Esta parte es la que más me interesa, ¿vale? Esta parte que no se me caiga por la placidez. Y siempre todo hacia arriba, ¿vale? Incluso la frente, da, da, da. Esto al final son combinaciones, porque tú puedes utilizar el frío o el calor con vibración o sin vibración, o sea que está muy bien, ¿vale? Y ya os digo, el modo uno es la luz roja con el calor. Y dice que lo puede utilizar 5 o 10 minutos, tanto una como dos veces al día. De hecho, por aquí lo pone. Dice 5 o 10 minutos porque tiene un apagado inteligente. El calor, cuando pone la función calor, se apaga solo después de 10 minutos. Vamos, en 10 minutos te da tiempo de sobra hacerte un masaje. Y la función frío se apaga a los 5 minutos de estar puesto, ¿vale? Que si por lo que sea se te va la olla, que eso no se va a quedar ahí caliente, caliente de un rato hasta que explote, no se apaga solo. O sea que eso está súper bien. Y el frío, lo mismo, ¿vale? Porque además esto ya os digo que tiene una ventilación y todo, y el mismo se regula para que no pete, vamos, básicamente. El modo 2 es la luz azul con el efecto frío. Sirve para lo mismo y dice que te lo puedes poner también unos 5 minutos, dos veces al día. Y después está el modo 3, que es la luz violeta con el microcorriento, o sea con la vibración. Lo mismo, de 5 a 10 minutos, una o dos veces al día. Y aquí te pone lo que lo puede utilizar, pero también el tiempo que va a tardar en desactivarse, ¿vale? Tanto el calor como la vibración a los 10 minutos se apaga, y el frío a los 5 minutos. Y aquí te va diciendo, ¿vale? Cómo se enciende y todo. Bueno, sin más dilación, yo lo que voy a hacer primero es ponerme mi tónico y que se vaya absorbiendo, ¿vale? Mientras os comento qué producto voy a utilizar para que sea todo esto más como poner agua de rosas. Que con el mismo tónico ya puede empezar el masaje, pero yo lo voy a empezar con las cremas, ¿vale? Voy a utilizar una esencia para hacer más pasos. Pues voy a utilizar la esencia esta coreana que me encanta, la de Corks, que yo la cogí en Amazon. Junto con esta cremita que no es de la misma marca, esta es de Coxir, también me la cogí por Amazon. No es de la misma marca, pero a pesar de ser marcas diferentes, perdón, es como de la misma gama. Tiene esto mucho colágeno, mucha baba de caracol, para mí, jolín, hace un match perfecto. Y son texturas gel, se absorben relativamente rápido en el sentido de que a los minutos se absorbe y no te deja sensación grasienta. Pero esa textura un poco babosa permite un ratito de masaje y me parecen los complementos perfectos para enseñaros esta rutina. Y para el contorno de ojo voy a utilizar el dúo de Imin, que ya sabéis que me lo mandaron dos veces, pues este es el segundo pack que tenía, tanto el serum como el contorno, ¿vale? Y me lo voy a poner por aquí y en esta zona es donde más me gusta utilizar la función frío porque es que me encanta. Yo creo que eso nos gusta a todos, pero si encima sois de tener ojeras, bolsa, como yo, que es que aquí lo tengo todo, todo el problema se me queda aquí. Ese frío es como que me reinicia la vida. Bueno, termino que se me absorbe esto y ya sí que sí, arrancamos, sin más dilación. Vale, pues lo primero es dejar un ratito, unos segundos, el botón de encendido y ya estaría encendido. Esta es la luz roja, va cogiendo calor. La M de modo va cambiando el modo. Yo quiero, como digo, el azul. Y ahora esto se va poniendo frío, no sé si oís, pero por aquí ya con su ventilador y todo se va esto. Y ya se va poniendo frío. ¿Veis? El rojo de antes se ponía en calor y si le doy otra vez ya es el morado. ¿Vale? Ahora mismo no vibra. Y si le doy otra vez, eso, una vez en el modo y en la luz que quieras, si le dejas pulsado la M, no si le das una vez. Eso cambia las luces y la temperatura. Cuando le dejas pulsado ya sale la vibración. ¿Escucháis? ¿Vale? De forma que tú la vibración la puedes tener con luces, sin luces, con frío, sin frío, ¿sabéis? Yo ahora mismo quiero, sin mucha vibración, ¿vale? Le quito la vibración, dejando pulsado la M y me quedo con la luz azul, el frío y sin vibración. De momento, después remato con un poquito de vibración ya para que termine de que se me meta en la piel, que se absorba bien la crema. Pero ahora mismo quiero un masaje con frío, ¿vale? Entonces, eso sigue por ahí cogiendo su fresquibilis. Me pongo la esencia. Ahí. ¿Vale? Me la reparto. Ahí. Eso, mientras os recuerdo que sigue cogiendo frío por el cuello también. No os olvidéis. Ahí. Y ahora cojo el cacharribilis y ya aprovechando la forma que tiene me voy masajeando. Esto está helado. Helado. Es que es una pasada. Es que es como si te pusieras un hielo, te lo juro. Yo ahora mismo no lo tengo en vibración, ¿eh? Simplemente quiero aprovechar este frío y mi propio masaje. Esta marca es la misma de la mascarilla de LED que os comenté, que ahí no tenías que hacer nada. Esa mascarilla ni vibraba ni nada y cada luz tenía una función. Una era antigranito, otra era antienvejecimiento. Realmente aquí no te especifica que las luces tengan funciones. Simplemente es para que asocie a la temperatura. El azul obviamente es de frío, ¿vale? Después en esta zona ya después veremos un masaje aparte, ¿vale? O sea que me daré por ahí un masajito aparte. Y yo siempre hacia arriba. Y por aquí quiero hacer mucho hincapié. Por aquí. Y nada, estáis así un ratito, unos minutos. Yo ahora estoy haciendo aquí esto de pie en el baño, pero realmente yo aquí en el baño de pie no me motivo mucho a hacerme masajes. Al menos durante mucho rato. Esto lo guay, como yo lo he estado utilizando estos días realmente en el sofá ya, incluso en la cama. Pero bueno, en el sofalito. De esto que ya te haces la rutina por la noche, te queda un ratito viendo la tele así. Pues ahí lo coge, sentadita así con el ojo cerrado y te va haciendo el masaje. El efecto frío es verdad que cuando está ya un minutito así, se va. Pero vamos, es cuestión de dejarlo otra vez así un ratito y vuelva a coger frío. Pero claro, la cara si está calentita, pues simplemente de la fricción va perdiendo ese... ¡Qué frío! Pero vamos, lo dejáis ahí un minutito y volvéis, ¿sabéis? Y ya está. Vale, esto por ahí. Lo apago. Otra vez. Ahí. Ahora. Y ahora me pongo la crema. No os preocupéis que dándole a los botones al final os enteráis, ¿vale? Que es que esto es así. Yo muchas veces más que leyendo que también voy probando, probando y ya está. Ahora me pongo mi cremita. Primero la extiendo con las manos. Y me voy a dejar también puesto ya el contorno, los contornos que se componen del serum y de la cremita. Que es de Amazon también. Todo el skin care que estoy haciendo lo conseguís en Amazon. Primero me voy a dejar el serum. Vuelvo a masajear y después me pongo la cremita, ¿vale? Así tiene que estar la piel muy jugosona y con las cosas no totalmente extendidas, ¿vale? Esto podéis tener simplemente un papelito a mano y lo vais limpiando. Y volvemos yo en mi caso al modo frío, ¿vale? Que es mi favorito. Voy a dejar unos segundillos que se enfríe de nuevo. Ahí va enfriando, es que es muy fuerte. Ahí va cogiendo frío. Ya, ya. Y masajeamos. ¡Oh, Dios mío! Se adapta muy bien, ¿veis? El pómulo como lo recoge todo y por aquí. Ahora que se llevan tanto en las rutinas faciales de hielo, que si mete hielo en el congelador, tal, pues... Es como tener eso pero en el mismo cacharrito, ¿sabéis? Está muy bien, muy bien. Y para el cuello, que no se le olvide, que también se adapta, ¿veis? Así. Me encanta. Vale, y ahora simplemente con un papelito. Esto se lava súper bien. Y voy a poner mi último paso, que va a ser en el contorno, pero lo que es la crema después del serum. Y ahora voy a poner el modo vibración, que va con la luz morada, ¿vale? Si no me equivoco. Porque como digo, yo le voy dando dando y cuando está como a mí me gusta, pues así me lo dejo. Pero repito que ahí viene todo explicado, ¿vale? Me pongo la cremita. ¿No ves cómo se me va a quedar la piel hoy? Porque yo no sé por qué, pero cuando te pones todas las cremas, el serum, la cremita, tal, y te hace un masaje con estos cacharros, como que después la piel se te queda más suave, más tersa, tendrás un punto psicológico. Yo no te digo que no. Porque estos masajes también os digo que para ver algo así muy tangible tenéis que ser muy constantes. Y con muy constantes digo, todos los días sin saltar uno, sin saltar un día, mañana y noche, ¿vale? Yo esto es verdad que no soy muy constante porque lo hago semanalmente como para mi momento de relajación, ¿vale? Pero si sois constantes día y noche vais a ver efecto porque quieras que no, entre los buenos tratamientos, las cremitas, que ya de por sí hacen algo, y estos masajes la piel lo agradece, las cosas como son. Bueno, y ahora mi idea es, a ver la que lío. Poner la, el modo morado, ¿vale? Y le doy otra vez ahí, ahí que se me va la olla. Para las vibraciones dejar pulsado un par de segundos la M, no el de encendido y apagado, ese es para encender y apagar, ¿vale? Y ya está la luz morada con la vibración. Me estoy quedando sin luz y yo aquí, ¿sabéis? Masajeándome. Está bien la vibración. Os quedáis aquí un par de minutitos, yo llevo ya un ratito y por eso me estoy quedando ya sin luz, porque es que me quedo aquí sola masajeándome. La vibración está bien, pero yo prefiero personalmente, o sea, o el calorcito, cuando en época así de más frío, o el frío en época de calor. Bueno, la vibración a mí me da la sensación como de, como si tuviera así como pequeña, como descarguilla así, no me termino de relajar tanto, pero vamos, también es un ratito agradable, ¿vale? Lo que pasa es que si tú te vas masajeando y te vas guiando simplemente de tus manos, pues como que estoy yo más tranquila. Lo otro digo, a ver si me va a dar un petardazo porque noto ahí como demasiado. Pero la parte del frío y del calor a mí me flipa, sobre todo ahora, ya os digo, la del frío, impresionante. Es como pasarte un hielito por la cara. Así que nada, que está muy bien para momentos de relajación, ya os digo, lo suyo es utilizarlo todos los días, yo esto recurro más a ello cuando quiero un ratito de desconexión semanal y la piel se queda como muy lisita, perdonadme porque se me va la luz, pero es que se me ha ido la pinza, he estado aquí un ratito, un ratito, y me he quedado sin batería en la luz. Que tendréis todo el enlace y todo aquí abajo en la caja de info. Adlan, muchísimas gracias, me parece una herramienta beauty para las beauty addicts y para las adictas del skin care, que yo creo que os va a gustar mucho. Y os mando un besazo enorme, enorme. Me he quedado ya para dormirme.